Si el pasto del vecino siempre es más verde, ¿pasará lo mismo cuando se trata de pintura? De nuevo están pintando. Hola. Se le acabó la pintura, parece. Qué lindo color ese. Si no tuvieran tanto olor, yo también hubiera pensado en pintar. Estas no tienen olor y cuidan el medio ambiente. Colores que inspiran de todo. Pinta con color. Amigables con el medio ambiente. Personaliza el color, el brillo, el tamaño y la calidad. Color, el poder del cambio. Pinturas color. Pinturas color.